Y ahora nos comunicamos en Washington, la capital norteamericana, con el investigador en temas de seguridad nacional, Douglas Farah, presidente de Ibis Consultant, para hablar sobre la alianza del régimen de Daniel Ortega con Irán, Rusia y China. Douglas Farah es autor de una investigación sobre la influencia del régimen islámico de Irán en América Latina y en diciembre del año pasado publicó un estudio sobre las alianzas estratégicas de Rusia en América Latina. Le preguntamos sobre la reciente visita del canciller iraní a Managua y las alianzas de Daniel Ortega con la Rusia de Vladimir Putin y esto fue lo que nos dijo. Douglas, la visita del canciller de Irán a Nicaragua concluyó con la firma de varios acuerdos de cooperación. Pero en realidad, según el presupuesto de Nicaragua, no existe ninguna cooperación económica relevante de Irán a Nicaragua. ¿Cuál es el objetivo de esta alianza entre Daniel Ortega y la República Islámica de Irán? Tú sabes mejor que nadie que estas visitas han estado ya de rutina cada cuantos años desde hace mucho tiempo y cada vez firman los mismos acuerdos y nunca cumplen nada. O sea, no es una novedad en esta visita. Lo que sí implica, yo creo, es que están buscando tanto Daniel Ortega y Rosario como los iranís mecanismos para evadir sanciones y para buscar espacio para actos de observación de inteligencia contra Estados Unidos, sus aliados, y tratar de tejer relaciones de desinformación, otros temas que no cuestan mucho dinero y que a su criterio forman una alianza, esos dos principalmente con Irán, con Rusia, en Nicaragua es muy fuerte. Entonces, China está un poco en otra onda, pero con Rusia tienen una alianza muy fuerte en los tramos de desinformación de Hispan TV, con Telesur, con RT, actualidad, etc. Entonces, son grupos pequeños tratando de armarse en una alianza para que sea más una cosa un poco más grande de cada país individualmente. ¿Qué impacto tiene esta alianza de Ortega con Irán en la región? Laureano Ortega, el hijo del gobernante, dijo que Nicaragua, o mejor dicho, su gobierno, es una plataforma para la exportación de productos iraníes en Centroamérica. En realidad, Irán no exporta nada relevante en Centroamérica, pero también dijo él, y juega un papel muy importante como plataforma para la diplomacia y la geopolítica de Irán en Centroamérica. ¿Cómo deberían leer esto los gobiernos de la región? Yo creo que Irán está en otro momento cuando hay presión interna, ellos siempre reactivan sus redes en el exterior. Cuando estaban negociando con la administración de Obama, todas esas actividades en el exterior se bajaron porque ya no tenían necesidad de romper el embargo y buscar cosas, digamos, que rompiera el cerco internacional donde ellos están viviendo en este momento. Entonces, cuando hay presión, como hay internamente en Irán en este momento, buscan reactivar cualquier alianza. El gran problema, tanto para Daniel como para Irán, es cómo mover y acceder a los mercados internacionales de finanzas, ¿no? Cómo conseguir dinero y moverlos por los sistemas bancarios donde ellos pueden acceder a eso. Nicaragua ofrece una cosa muy importante ahora, que es la exportación de oro, que Irán siempre ha aprovechado, no solo en Nicaragua, sino en Venezuela, en Turquía, en todas partes del mundo, para mover sus divisas de una manera mucho más difícil de rastrear y mucho más difícil de sancionar. Entonces, yo me imagino que en este movimiento donde también pasó el canciller iraní a Venezuela, que está en esa búsqueda de nuevos mecanismos con criptomonedas ahora que están muy activos, oro, cualquier cosa que no sea dólares y euros para poder manejar sus finanzas, es yo creo que es la meta fundamental. El último informe que has publicado en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos sobre las relaciones de Rusia en América Latina y particularmente en Nicaragua, también se habla mucho de estrategias de desinformación y de la base satelital CLONAS que manejan los rusos en la laguna de Nehapa. Cuando se habla de desinformación y espionaje, eso está enfocado en Nicaragua o Nicaragua es una plataforma para realizar operaciones hacia otros países? Son ambas cosas, pero lo que nosotros estamos estudiando es la plataforma hacia afuera, o sea, donde Rusia puede montar sus granjas de troles y toda la desinformación que montó en cuanto a la violencia que pasó en 2019 en Chile, Ecuador, Colombia, en las elecciones, en México, en las elecciones recientes de Colombia, apoyando siempre a Venezuela y la alianza bolivariana y los puntos específicos donde quiere influir Rusia, que es básicamente con la influencia posible de Estados Unidos en la región. Entonces, internamente lo que ha hecho Daniel es aprovechar la tecnología rusa para vigilancia de sus ciudadanos internos y poder identificar, castigar cualquier oposición, monitorear WhatsApp, monitorear todo. Pero las plataformas de desinformación van más hacia afuera porque Daniel tiene casi todo controlado adentro. Ahora no necesita desinformación interna, sino represión. En este informe se sostiene que Daniel Ortega depende o ha creado una red de operadores internacionales superfixers, dice el informe, para lavar oro o para mover oro ilícito en el mercado y hacer otro tipo de operaciones económicas para proteger su fortuna. ¿Se puede identificar quiénes son estos operadores y cuál es la conexión que esto tiene con Rusia? Bueno, principalmente es Lashtar Mohammed, que es el sobrino de Muammar Gaddafi, que fue ya dado su pasaporte nicaragüense, ha estado muy cercano a Daniel desde los años 80, ahora embajador ante seis países en el Medio Oriente donde habla, pues él habla árabe y puede y ese mundo se mueve alrededor del oro. Entonces, si uno tiene un embajador con inmunidad diplomática y todo lo que eso implica, puede moverse por la región y hacer lo que quieren hacer en cuanto a, de gobierno a gobierno con Emiratos Unidos, con Arabia Saudita, etc. Entonces, con los rusos, ellos están en este momento también bajo una presión muy grande en cuanto a sus divisas, mover dinero en el exterior, y ellos también han entrado muy fuertemente en el mercado no ilícito. Se dice acá, ilícito es un mercado no rastreable del oro, porque si uno lleva oro que es menos del 95% de pureza, puede cruzar las fronteras sin declarar eso como una moneda o una divisa. O sea, simplemente dices, tengo oro, no está refinado y si está menos del 95% no hay problema. Entonces, tú puedes entrar a Estados Unidos, a Europa, donde tú quieras, con 94% de pureza, refinarlo en un ratito y tener 3 millones de dólares. Eso se ha hecho las FARC en Estados Unidos mucho, ¿no? En los años hace muy poco. Entonces, una manera, es un hueco en el sistema internacional donde ellos se dieron cuenta que se puede aprovechar y están aprovechando ese momento. Pero Lashkar Mohamed diría yo que es la persona clave en esta operación ahorita. Este informe dedica una sección al centro de entrenamiento policial que está ubicado en Managua, en las colinas, que dirige el teniente coronel Oleg Shurov del Ministerio del Interior de la Federación Rusa. Este centro de entrenamiento, ¿qué tipo de capacidades ofrece a los oficiales de la policía? ¿Cuántos policías entrenan? Como no hay información pública ahora, no se sabe con la ciencia cierta, pero se sabe que hace varios años casi no están dando clases. Es básicamente un espacio para entrenar grupos muy reducidos de confianza en espionaje e inteligencia de la región. O sea, hay gente de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, que ha llegado hoy a ser entrenado específicamente, pero no estamos hablando de cursos de policía como antes se pensaba hacer, ¿no? De tener grupos grandes y hacer entrenamiento normal. Estos son grupitos muy pequeños. Y Rusia también ocupa el espacio porque Rusia mantiene en tierra, en Nicaragua, entre 300 y 350 efectivos militares todos los días. O sea, rota el personal cada cuántos meses, pero hay una presencia permanente de más de 300 tropas en tierra que no está bajo observación. Nadie sabe lo que hacen, ¿no? Pero están ahí. Entonces, esa base también es para nutrir a ellos en su entrenamiento. Este centro existe ya desde hace bastantes años, pero ¿hay alguna evidencia de que haya brindado algún servicio de entrenamiento o incidencia en las actividades represivas en Nicaragua después de las protestas de abril de 2018? Lo que sabemos y lo que llama la atención es que el director de esa escuela ha estado ahí ya muchos años, que no es normal para un teniente coronel mantenerse en un puesto durante seis, ocho años y sin moverse y tener un acceso total. Y a la par de esa escuela, yo creo que es donde sí hay más evidencia del uso del equipo ruso. Es en el servicio de teléfonos que tienen el segundo piso, donde ya tienen armado una estructura de vigilancia y monitoreo muy fuerte de inteligencia que manejan los rusos, donde nosotros entendemos que los nicaragüenses no están permitidos entrar sin un permiso especial de los rusos o del gobierno de Daniel. Y el edificio en el centro, o sea, tienen un espacio básicamente diplomático fuera de su embajada, donde para nosotros ha sido imposible saber a ciencia cierta lo que pasa, pero es una cosa poco normal y que les da mucho margen. Porque lo que sí sabemos es que Rusia ha proveído una especie de inteligencia, equipo de inteligencia de un sistema que se llama Protei, que es de los más avanzados, que puede hacer texto, teléfono, WhatsApp, súper vigilancia. Y que Daniel ha adquirido ese equipo, más otros me imagino, pero es una cosa súper eficiente, donde se maneja desde el Ministerio del Interior de Rusia. O sea, ellos son los propietarios de esa empresa. Pero en Nicaragua eso está asociado con la policía, con la embajada rusa o con el Instituto de Telecomunicaciones Telcorp, que tiene varias instalaciones. Yo creo que son una combinación de todo, ¿no? Como tú sabes, es difícil saber a ciencia cierta la parte más detallada. Sabemos, creemos que es muy probable que haya un equipo dentro del sistema de teléfonos. Otra parte que monitorea a nivel político todo lo que pasa en la región. Nosotros entendemos que en el 2019-18, cuando hubo las primeras protestas serias en Nicaragua, Daniel logró identificar rápidamente a los jóvenes que se estaban comunicando a través de WhatsApp. WhatsApp no era una cosa rastrable, supuestamente, según los gringos, según muchos, pero este sistema de los rusos permitió que Daniel rastreara e identificara, bueno, sabemos que este teléfono son los que están mandando los mensajes, este es el dueño, boom, y lo matan y lo llevan a la cárcel, como ustedes vivieron en carne propia. Entonces, yo creo que ha sido un instrumento muy eficiente para ayudar a Daniel a mantener una mano súper dura, a hacer una violencia quirúrgica, no una violencia tan masiva, aunque ha sido masiva también en ciertas partes. El Congreso de Estados Unidos incluyó en la Ley Renacer un mandato para informar periódicamente sobre las operaciones de la Federación Rusa en Nicaragua, en este campo de inteligencia y de espionaje. ¿Han presentado algún informe? ¿Hay una evidencia de que esta actividad se ha incrementado en los últimos años? Lo que sabemos es que se presentó un informe reservado, que no hemos tenido acceso. Sé que hay preocupación, la invasión a Ucrania de parte de Rusia ha quitado, digamos, un poco el empuje que había en América Latina para monitorear estas cosas, porque los recursos se fueron para otra parte. Pero es obvio, y yo creo que la visita del canciller de Irán demuestra que hay un interés ahora mucho más fuerte en crear estas alianzas, porque en el mismo informe que tú mencionas, hemos identificado cómo Irán y Rusia comparten ciertos mensajes, ciertas plataformas para mandar mensajes, para reclutar gente, para llevar, no una agenda común en todo, pero una agenda donde hay bastantes puntos en común, donde ambos están dispuestos a apoyar al otro, que es muy importante. En diciembre del año pasado se cumplió un año del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la República Popular China. Se generaron grandes expectativas económicas de colaboración, pero un año después lo que ha habido es una especie de cooperación miscelánea. Hay muchas promesas y muy pocas cosas concretas. El interés de Ortega, al menos públicamente, en torno a China, era más económico. No sé si acaso China tiene otro tipo de cálculos, de pretensiones en Nicaragua. Mira, lo que ustedes publicaron hace poco, demostrando que Taiwán había estornado mucho más que China, o sea, año a año que China en el último año, es interesante, ¿no? Yo creo que China está en un proceso de reestablecer su presencia. Hemos visto lo mismo con Bukele en El Salvador, ¿no? Prometieron mucho, ahora están haciendo casi lo mínimo, no han logrado rescatar a Bukele tampoco como él pensaba y como ellos habían prometido. Nosotros entendemos de nuestras investigaciones en el campo que China no confía tanto ni en Daniel ni en Bukele. Son vistos como actores no tan racionales, no predecibles. Entonces, ellos prefieren tener una relación, obviamente, pero no una relación que les compromete mucho con un régimen que a lo mejor no vaya a durar mucho, ¿no? O sea, que va a tener problemas internacionales. Ellos no buscan la confrontación con Estados Unidos en Centroamérica, buscan confrontación en otras partes. En Centroamérica no quieren problemas. Y ahora Daniel se ha vuelto un poco visto como Corea del Norte, ¿no? O sea, está ilegal manejar binoculares, todas esas cosas, cosas que no se ven en un país, digamos, normal, donde ya no hay turismo, donde no hay mucha perspectiva económica. Entonces, China yo creo que ha pausado y ha dicho, bueno, nosotros no, cuánto queremos invertir acá en una cosa que no sea durable. Igual con Bukele, un tipo medio bastante impredecible. Esperemos hasta ver si se consolida, si Daniel, que ya tiene sus años, etcétera, ¿qué va a pasar ahí? En el caso de Irán y de Rusia, que sí tienen una presencia política muy visible en Nicaragua y que además se esmeran en hacerlo más visible, ¿quién está detrás de la dinámica de este proceso? ¿Es Daniel Ortega que está tratando de involucrar los más en Nicaragua para provocar a Estados Unidos o Rusia e Irán están aprovechando a Nicaragua para desafiar a Estados Unidos? Bueno, yo creo que ambas cosas, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto es que Rusia está queriendo mostrar a todo costo que no está aislado. Entonces, manda a su canciller a África, ahorita acaba de estar Lev Robben paseando por varios países de África para decir, aquí estamos. Ha pasado hace un año y pico en América Latina. Y Daniel también quiere mostrar que no está solo, que tiene amigos y necesita sobrevivir, ¿no? Entonces, Irán está en lo mismo y yo creo que detrás de todo esto hay la necesidad de tejer alianzas que permiten romper los embargos económicos que están encima de todos, ¿no? Entonces, Irán tiene mucha experiencia en romper embargos. Daniel está aprendiendo. Daniel tiene muchas menos restricciones que los otros. Rusia es un poder con muchos recursos, pero tiene que movilizarlo. Entonces, yo creo que parte de todo lo que estamos viendo en este proceso y con Turquía, además, como otro actor, una alianza de mover en el sistema financiero sin ser sancionado es una de las cosas principales. En Nicaragua, la ley de agentes extranjeros ha sido bautizada como la ley Putin. Los expertos dicen que esta es una copia de una ley que ya se aplicó en Rusia inicialmente. Y por el otro lado, hay un régimen de aislamiento en las cárceles donde los presos no tienen derecho a ni siquiera leer y escribir que se asocia también con otro tipo de sistema de Cuba o de Rusia. ¿Qué grado de colaboración hay entre esta alianza política? Creo que es uno de los puntos poco analizados, pero ¿dónde pasó en el 2020 mucho tiempo Nicolásito Maduro en Corea del Norte? No fue ahí a pasear y a hacer turismo. Fue ahí a aprender cómo la represión interna más el rompimiento de sanciones internacionales. Entonces, yo creo que ellos pasan mucho con gente muy innovadora pensando cómo hacer, cómo navegar este nuevo mundo y cómo reprimir. O sea, el hecho de que Rusia tuviera proteín el sistema para manejar, para controlar disidencias internas y lo pasa a Daniel, demuestra que están pensando en cómo auto ayudarse para sobrevivir, porque para cada uno, una derrota de uno sería una derrota de todos en este momento. Entonces, están muy afanados en mantenerse en el poder y en base a eso hay muchas lecciones aprendidas que ellos hablan entre ellos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.